ahora se quedan dando el chamele dale, empieza a salir empiezo a llavar, arrancó no sé quién te va a poner ya empezás, vos siguen y siguen digan el apellido y empiecen, ¿te aclaró? ¿son el apellido? si, el nombre, el apellido y después empiecen con el ejercicio hola, soy Gustavo Chango López el programa que elegí para comentar está... ¿el apodo también? ¿el apodo también? que dijo que tenés que empezar diciendo tu nombre el apodo también lo pongo a decir el apodo la venguita hola, mi nombre es Maximiliano Neidad y el programa que elegí es Fantino 910 es un programa que se trata casi del ámbito deportivo es hacen debates y algunos algunos de los columnistas son Marcelo Elorzo de informática va en el ámbito informativo Anita Martínez en el móvil humor Alejandra Rubio en Cimentos y Espetáculos y lo acompaña Fantino en la mesa Lorena Maciel en Política ¿de qué se trata? eh... se trata de... un... un... tranquilo, tranquilo en realidad en realidad es un programa de... 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 política en general interés general interés general es... interés general pero mayormente se centra en debatir los temas principales del ámbito deportivo ¿Nombre, apellido y qué es San? eh... eh... San Diego, mi apellido elegí el programa Magasin 910 el programa que se trata del resumido del día de lo que va pasando en la semana eh... el último tema más importante fue el mundial la eliminación de... de Argentina de Brasil eh... Uruguay eh... van invitados al... al programa la última vez fue... un... croata eh... que ahora está viviendo en Argentina explicándola va diciendo y expresando la... la... la emoción que tiene de... de... de que... de que Croacia llegó a la final pero un poco triste de que... Argentina quedó fuera que... antes de empezar la radio dan un flash informativo del Congreso Economía Nacionales Deportivo etcétera los que conducen son Leo Gentiles Tronco Guillermo Pardini y el programa va de... 9 a... 11 horas y de... lunes a viernes Leo Gentili es el agente nombre apellido y vamos bueno mi nombre es Hernán Eluru Saez el programa que elijo desarrollar es la nata sin filtro un programa que va de... de 10 a 14 al principio de un pantallazo de los temas más importantes eh... en los países... eh... vecinos eh... es un programa de radio dedicado específicamente a hablar de la política y de la economía eh... el cual desarrolla temas de nuestro gobierno actual y de... y critica en mayor medida al gobierno anterior sus conductores en... Jorge Lanata eh... que fue nominado y ganador del premio eh... eh... Martín Fierro de Radio La Mejor Labor Periodística Masculina tiene... panelistas y... como por ejemplo Marina Calabró en el ámbito del espectáculo eh... Diego Leuco eh... que también fue... reconocido por el premio Martín Fierro al mejor analista político económico eh... este programa cuenta con móviles y noteros para cubrir las diferentes noticias tanto en espectáculos como... como en noticias relacionadas con la política y la economía mi nombre es Federico El Rengo Huaygan yo voy a hablarle de Fandillo 910 que se transmite de lunes a viernes de 14 a 16 horas eh... el programa trata más que nada sobre una crítica constructiva y destructiva con una vista periodística y al mismo tiempo como hincha de lo que es el fútbol de la actualidad tanto la selección argentina como el equipo que es fanático en este caso eh... Alejandro Fantino eh... le está conformado por varios panelistas también se habla de política de... de... de la mano de Lorena Maciel de Chimenti de espectáculo con Alejandro Rubio de deporte están Gastón Recondo y Marcelo Palacios y de cine con Sebastián Sebastián De Caro Valerio T 무�… de Hunda perdón de Gordo que tenemos ayer de Hunda de Hunda ayer de Hunda hunda de Hunda de Hunda Gracias.